Tres heridos dejó un ataque a bala en el sector del parque de Jaiperá. Parece ser que algunos jóvenes se encontraban departiendo cuando varios sujetos que se movilizaban en dos motocicletas comenzaron a disparar indiscriminadamente. Reunimos todos las fuerzas de seguridad, la fiscalía y las instituciones que tienen que ver con la seguridad en el municipio. El acontecimiento de esta semana que tiene que ver con la balacera, la información que generaliza en el Consejo de Seguridad es que estaban departiendo unos jóvenes en el sitio al frente de la parroquia o la capilla Jaiperá y cuatro personas en dos motos hicieron su ingreso y dispararon contra estos jóvenes habiendo como resultado tres heridos por impacto de bala y la fuga de las cuatro personas en las motos que andaban. Hay individualización o identificación de al menos una de las personas y como les dijo, igualmente obedece a situaciones de investigación que hacen las autoridades que corresponden a esta investigación. Las autoridades civiles y de la policía en Consejo de Seguridad han definido algunas actividades operacionales con el propósito de reestablecer el orden y tomar las acciones pertinentes que permitan contrarrestar los hechos delictivos que están sembrando zozobra en el territorio. Los delitos como es el microtráfico, el expendio de droga, supuestamente grupos que están ejerciendo alguna presencia de acuerdo a información que igualmente obedece a situaciones de investigación. La Fuerza Pública dentro de su accionar ha realizado precisamente controles y visita a esos lugares. Urrabo ha sido uno de los municipios que más personas por múltiples delitos han sido privadas de la libertad. En este momento, tener 37 en la cárcel y 20 personas privadas de la libertad en el comando da algunas luces de que la policía, la Fuerza Pública ha estado haciendo una tarea importante. Sigue siendo la denuncia ciudadana una de las principales alternativas para combatir el delito. Si se hace oportunamente, se puede contribuir con el orden público y la seguridad de todos.